Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de la jornada NBA del día de ayer, cosa que comencemos sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando del primer partido de la jornada, partido que tuvo una cierta polémica, porque bueno, ustedes saben que ni más ni menos que Luka Doncic le habían cobrado una técnica en el partido anterior contra Charlotte y se la rescindieron, la NBA decidió quitarle esa técnica tras la protesta, como siempre suele hacer de Dallas, pero es una situación que habitualmente no se da de esta manera finalmente Luka jugó, jugó muy bien y Dallas ganó, importantísimo realmente para el equipo de los Mavs, totalmente clave ganar en el día de ayer si no ganaban ayer los Mavs ya, podríamos decir que virtualmente estarían medio que afuera de absolutamente todo pero bueno, ganaron, tienen un calendario medio complicado de cara a lo que se viene de todas formas, pero ganaron y eso obviamente les da la posibilidad de seguir adelante y de tratar de, bueno, meterse a playing por lo menos de cara a lo que se viene jugó un gran partido Dallas, la verdad, ayer jugó muy bien, no dejó absolutamente ninguna duda lo pasó por encima Indiana, de principio a fin realmente el equipo dominó ampliamente ya en el segundo cuarto logró sacar unos 15 puntos de ventaja, de ahí en Mavs logró sacar más y más hasta llegar a 31, que fue la máxima, y lo dominó de buena forma Doncic jugó muy bien, la verdad que fue la figura del partido de Dallas en el día de ayer incluso Dallas se dio hasta el lujo de que sus titulares jugaran bien poquito Luka fue de lo que más jugó, jugó 28 minutos, Irving 29, pero el resto bien poquito la verdad porque ni falta que hizo, realmente ni falta que hizo que ellos jugaran demasiado Luka termina con 25 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, partidazo 16 puntos para Irving, tirando 7 de 11 de campo, buen partido muy sólido también 6 asistencias además, con 0 pérdidas, que también es importante no perdió muchas pelotas el equipo de Dallas en el día de ayer Hardaway fue titular también, 13 puntos, jugó bien la verdad, lo hizo de buena forma Reggie Bullock más o menos bien también la verdad es que ayer no hubo puntos muy bajos en este equipo incluso ya de Hardaway, que se está convirtiendo de a poquito en una pieza interesante este equipo de Dallas Hardaway está jugando muy bien últimamente y es un jugador que me gusta mucho ya me gustaba mucho antes del draft yo lo veía como un jugador interesante ya tener en cuenta y la verdad que lo está demostrando a sus apenas 20 añitos la verdad que está jugando muy bien ayer termina con 20 puntos, con 4 rebotes, 4 asistencias, 3 robos de balón en ambos lados de la cancha, la verdad que haciendo un gran trabajo Magui con 10 puntos, jugó un rato también, lo hizo bastante, bastante bien la verdad que ayer todo correcto, íbamos para el equipo de Dallas hizo lo que tenía que hacer lo que uno esperaba que también hiciera contra Hornets obviamente, y lo hizo Dallas lo hizo, ganó bien, sólido, fuerte la verdad es que Dallas logra un gran, un gran triunfo y bueno, a ver si este triunfo le cambia un poquito de chip a este equipo de los Mavericks y de aquí en más logran ser un equipo un poco más competitivo de cara a lo que se viene Indiana por otro lado, muy flojito obviamente pero con muchas bajas también es la realidad no jugó Halliburton, no jugó Turner no jugó Body Heal, así de esta manera era muy difícil obviamente, dicho esto, igualmente para Dallas está claro que cualquier partido le costaba porque si venían de perder contra Hornets con muchas figuras fuera también la verdad es que cualquier partido era complicado para ellos pero bueno, Indiana y ayer le faltaba mucha gente y obviamente a partir de eso mucho no podían hacer buen partido de Maturín, la verdad que lo hizo muy bien Nemjar jugó muy bien también 26 y 17 puntos respectivamente para ellos TJ McConaughey desde el banco, 8 puntos, 12 rebotes la verdad es que lo hizo de buena forma también en este caso y bueno, buena victoria igualmente de un equipo de Dallas que dominó el encuentro y se lleva un muy buen punto por otra parte, hablando de equipos que dominan encuentros Milwaukee también lo hizo muy bien Milwaukee también con algunas bajas pero le ganó sin problema de todas formas a un equipo de Detroit que sabemos igualmente que está pensando más en lo que se viene, digamos, de cara al draft que en otra cosa a día de hoy, Milwaukee llegó a sacar 15 puntos de ventaja en el segundo cuarto Detroit se puso en juego pero sobre el final apretó el equipo de Milwaukee y volvió a ganar de la mano de un Middleton que la rompió la verdad es que Middleton estuvo fascinante en el día de ayer jugó un partidazo a Middleton de sus mejores partidos desde su regreso 34 puntos para él 8 rebotes, 5 asistencias la verdad que jugó increíblemente bien dentro de un equipo de Milwaukee al que le faltaba Giannis al que le faltaba Hugh Holiday así todo, Milwaukee está muy sólido igualmente gana partidos de todas formas gracias a un equipo muy competitivo que tiene que obviamente es un equipo muy largo y con muchas variantes porque tenés a Bobby Portis jugando increíble la temporada de Bobby Portis es muy buena ha pasado medio desapercibido creo yo pero Bobby Portis es realmente un arma muy importante que tiene por allí los Bucks 21 puntos, 14 rebotes la temporada de Brook López es alucinante una vez más 24 puntos 14 rebotes también para él 5 de ellos ofensivos un par de tapas un robo la verdad que increíble una vez más lleva un cárter está jugando también muy bien 22 puntos para él el día de ayer la verdad que Milwaukee sigue siendo igual de sólido que siempre y sigue igual de bien que siempre siguen siendo creo yo los mayores candidatos al anillo y partidos como esto lo demuestran partidos son los que no tenés a Giannis no tenés a Hugh Holiday e igualmente ganás y ganás bien yo entiendo que es Detroit y obviamente eso está muy claro pero así todo o sea Milwaukee logra una solidez que otros equipos ya quisieran por otro lado de parte justamente de Detroit bueno Marvin Bagley 16 puntos 9 rebotes importantísimo esto que los jóvenes sigan jugando y se sigan cargando en minutos es clave para Detroit Weizmann 14 puntos 6 rebotes la verdad que ni tan mal tampoco dentro de todo más o menos no fue una locura ninguno de los dos pero más o menos rindieron de correcta manera por otra parte Shaden Ivey 32 puntos para Ivey 8 rebotes 8 asistencias gran partido de Ivey de sus mejores partidos en la NBA la verdad que estuvo muy bien en el día de ayer importantísimo esto también para este equipo de Detroit Killian Heiss no tiró bien no tuvo de sus mejores encuentros no estuvo especialmente mal igualmente pero venía jugando un poquito mejor que esto tiró 6 de 17 en el día de ayer terminó igualmente con 14 puntos 5 asistencias 0 pérdidas ni tan mal dentro de todo ni tan mal pero bueno venía un pelín mejor que eso dicho esto Killian Heiss ha hecho una buena temporada Jalen Duren jugó muy bien también 18 puntos 10 rebotes 6 de ellos ofensivos buen partido de Jalen Duren la verdad es que bueno Detroit está pensando en eso y la verdad es que no lo hizo mal del todo en el día de ayer pero buen triunfo también del equipo de Milwaukee Bucks y buen triunfo también del equipo de los Knicks la verdad que los Knicks lo hicieron fantásticamente bien y Manuel Quickley el máximo de su carrera 40 40 puntitos para él la verdad que es partido alucinante para Quickley dentro de un equipo de Knicks que también está muy sólido obviamente no al nivel de Bucks que es súper competitivo y súper candidato pero Knicks está muy sólido en general venía de perder algunos partidos quizás se había tenido ha tenido algunos momentos de la temporada medio de turbulencia el equipo de New York pero después siempre se levanta un par de partidos después y vuelve a ser el equipo que uno más o menos conoce en el día de ayer hizo un gran trabajo Quickley estuvo fenomenal 40 puntos 9 asistencias para él tirando 14 de 18 de campo o sea 40 puntos en 18 intentos apenas es un montón la verdad que es una locura Randall 26 puntos buen partido para él RJ Barrett con 19 buen partido para él también buenos porcentajes para ambos desde el banco Ovi Topping con 15 puntos muy sólido partido para Knicks son difíciles de analizar estos partidos contra estos rivales como Houston que no tiene muchas ganas de ganar tampoco es la realidad pero bueno Knicks hace el trabajo y lo hizo muy bien y sigue adelante y sigue firme y sigue haciendo las cosas de gran manera importante el partido de los Knicks para afianzarse en ese quinto lugar y bueno ver lo que pasa de aquí en más no es tan mal no es tan mal van a tener una serie seguramente seguramente si no pasa nada raro contra Cleveland la verdad que Knicks puede hacer unos play-offs bastante interesantes veremos a ver cómo sigue evolucionando este equipo de parte de Houston bueno Houston tuvo ayer un Kevin Porter que estuvo bastante bien venía a jugar bastante mal el día anterior pero ayer estuvo de buena forma Jalen Green con 19 puntos importante también 11 para Zengun se ha caído un poquito Zengun en estas últimas semanas no me ha gustado tanto como a principio de temporada no ha estado tan tan bien igualmente 11 puntos 5 rebotes pero 5 pérdidas de balón también no me ha gustado tanto Kenyon Martin sigue jugando muy bien 18 puntos Xavari Smith está cada día mejor 14 puntos para él 11 rebotes 6 asistencias muy bien por Xavari desde el banco Tarizón 13 puntos Josh Christopher con 12 importante también la verdad es que bueno Houston está pensando reitero en el draft también es otro de estos equipos que está pensando muy a futuro dicho esto los jóvenes siguen mostrando un cierto un cierto carácter y un cierto talento también a la hora de de ir a enfrentar los partidos y lo han hecho de manera medio correcta había ganado algunos partidos creo que ganó 2 o 3 partidos medio consecutivos allí medio seguido pese a que cayó un poquito de vuelta es lo normal tampoco le conviene ganar mucho a Houston ahora mismo pero la verdad es que los jóvenes siguen dando buenos resultados o más o menos dentro de todo dan muestra de ser jugadores más que interesantes por otro lado este era un partido un poquito más serio se podría llegar a decir porque había dos rivales que obviamente querían llevarse el punto era importante para ambos para Phoenix para seguir cuarto y tener la localía digamos en los playoff y para el equipo de Utah obviamente para acercarse al playing también porque Utah se está jugando eso bueno ganó Phoenix y ganó bien fue un partido en general de ratitos parejo la verdad que de ratitos se hizo bastante bastante parejito fijando ustedes que parecía que Phoenix sacaba diferencia llegó a sacar hasta 13 puntos aquí en el segundo cuarto en el primer cuarto incluso llegó a sacar 10 llegó a sacar 12 sobre el final pero ahí remontó empezó a remontar el equipo de Utah lo pasó a ganar incluso en el segundo cuarto en el tercer cuarto para finalizar un poquito lo mismo pero el último cuarto como que Phoenix apretó un poco ahí el acelerador y lo pasó por encima realmente Phoenix dominó el partido se notaba que Phoenix lo iba a ganar la verdad que se notaba pero de ratitos tuvo Utah ahí alguna cierta respuesta y Utah es un equipo a veces raro porque a veces se engancha un poco y empieza digamos con una cierta con una cierta no sé voracidad a empezar a llevarse el partido y te mete algunos triples y entran en confianza y te pueden complicar la vida bastante pero ayer no pudieron la verdad y Phoenix se llevó el partido de muy buena manera la verdad que Phoenix lo hizo muy bien y Phoenix está muy bien la verdad Phoenix está muy bien Phoenix es un muy buen equipo estoy segurísimo de cuando Durant esté en cancha Phoenix lo va a hacer muy bien porque si bien venía perdiendo partidos últimamente no venía jugando tan mal o sea había perdido algunos partidos contra rivales complejos y en muchos de ellos le habían remontado ahí sobre el final o lo que sea pero dejando buenas sensaciones la verdad es que ayer tras la vuelta de Aiton obviamente que el equipo dio un salto de calidad fenomenal realmente con Aiton ya esto es otra cosa claramente Aiton jugó bastante bien 14 puntos para él la figura fue Booker 24 puntos en este caso Chris Paul a mi gusto sigue jugando muy bien también 9 puntos para él 10 asistencias 2 robos 2 tapas la verdad que lo hizo muy bien también Chris Paul Okogi con 9 puntos 12 para Cameron Payne 11 para Billionbo desde el banco buen banco de suplentes también que tiene el equipo de Phoenix Suns que no está nada pero que nada mal tiene alternativas por allí Warren 9.7 rebotes Terrence Ross con 13 puntos la verdad es que ayer hizo un trabajo fenomenal este equipo de Phoenix ayer Phoenix hizo un gran papel la verdad y se llevó el partido de buena forma era obligatorio para ellos ganar digamos como para meterse cuartos y estar bien y tener la localidad que es muy importante en playoff y visitar a Utah no es tarea tan sencilla la verdad es que Utah de local se hacen fuertes habitualmente y no venían jugando especialmente mal y la verdad es que lo ganó bien Phoenix lo ganó con mucha solidez y me gustó mucho el equipo de Phoenix ayer debo confesar Utah por otra parte bueno Markkanen con 25 puntos fue lo mejor del partido Walker Kessler con 18 y 8 rebotes estuvo también muy bien 16 para Horton Tucker con 8 asistencias buen partido de Horton Tucker en líneas generales el problema es que claro este equipo igualmente tiene algunas ausencias que son importantes porque si te falta Clarkson si te falta Colin Sexton obviamente el banco de suplentes de Utah te queda un poquito desamparado ¿no? tenés a Johnny Jusang tenés a Juanito Toscano a Damian Jones termina haciendo eso tus suplentes y claro se te complica a veces porque incluso cuando el equipo titular de Utah estuvo en cancha el equipo no lo hizo tan mal titulares contra titulares la verdad que el partido estaba medio parejo fíjense ustedes que bueno Markkanen menos 4 Olinik menos 3 Walker Kessler más 7 por ejemplo Abaghi más 1 pero claro entran los suplentes y se complica todo menos 21 para Damian Jones menos 14 para Chris Dunn menos 19 para Toscano o sea muy difícil así claramente muy difícil y bueno Utah está penando un poquito de eso Utah sin lesiones y sin romper todo el equipo como hicieron finalmente seguramente estaría un poco mejor seguramente un poco mejor pero bueno decidieron ir por este camino ellos están pensando también en su futuro más que en su presente y es normal la verdad que es normal pero han hecho igualmente una muy buena temporada yo creo que Utah empieza de a poquito a despedirse de la lucha por el playing de a poquito igualmente esto es es muy cambiante porque Utah llega a ganar el próximo partido por ejemplo y gana el siguiente y bueno se mete de vuelta de lleno pero de a poquito Utah se ha ido empezando a despedir de esta cuestión Utah todavía igualmente tiene un par de partidos contra Lakers que si Lakers llega a caer medio al décimo o algo así bueno va a tener un rival directo allí que si le gana a los dos por ahí lo pasa pero sencillo sencillo la verdad es que igualmente no es para Utah Jazz así que veremos como lo hacen y reitero tampoco pareciera que están muy urgidos de nada porque si Clarkson no juega si Colin Sexton tampoco juega que tampoco es que tiene lesiones gravísimas pareciera que no juega por tanking básicamente más que otra cosa pero bueno veremos a ver que pasa con ellos de aquí en más por otro lado duelo estelar era a priori este pero al final quedó muy pasado por agua sinceramente porque no jugó en beat uno esperaba que juegue en beat y ver ese duelo digamos entre Jokic y en beat en beat se borró finalmente no fue de la partida y es una lástima es una lástima totalmente pero bueno fue una buena victoria igualmente de Denver victoria rara porque a ver Denver dominó y estaba súper fuerte la verdad Denver estaba haciendo muy bien las cosas estaba como 18 puntos arriba faltando 6 minutos algo así 5 o 6 minutos y le remontó fuerte le remontó muy fuerte Filadelfia que se llegó a poner a 3 y hubo hasta alguna polémica ahí sobre el final porque parecía que Jeffrey pisaba la línea y quizás tendría que haber tenido la última posesión en el equipo de Filadelfia a mí la verdad me dio la sensación de que Denver se durmió o sea de que Denver sobró el partido dijo ya está ya lo ganamos o sea no hay ninguna chance de que este equipo nos remonte nada y Filadelfia empezó a meterse de a poquitito en partido de a poquitito y cuando quisieron acordar estaban a 10 y cuando quisieron acordar estaban a 5 y bueno Filadelfia se metió allí digamos de lleno pero la realidad es que Denver fue muy superior igualmente cuando Denver apretó un poco la verdad es que le sacó ventaja realmente fue mucho mejor equipo a largo de partido como era normal y como era de esperarse contra un equipo de Filadelfia sin Harden y especialmente sin Embiid pero bueno terminó sufriendo más de la cuenta terminó sufriendo bastante más de la cuenta Jokic igualmente jugó un partidazo como suele ser muy pero que muy habitual 25 puntos para Jokic 17 rebotes 12 asistencias la verdad que muy buen partido para él Michael Porter Jr. con 15 puntos importantes también Jamal Murray con 19 Bruce Brown desde el banco con 18 muy clave también la verdad no fue un buen partido de Caldwell Pope no fue un muy buen partido de Aaron Gordon la verdad me dio a mi la sensación no me gustaron tanto quizás como otras oportunidades sí que suelen ser muy muy sólidos en general ayer no estuvieron tan 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 bien pero más allá de todo la verdad es que reitero Denver jugó un muy buen partido hasta faltando 5 minutos que ahí creo creo yo reitero me dio toda la sensación viendo el partido que Denver es como dijo ya está ganado no le vamos a poner mucho entusiasmo porque esto ya estaría y cuando quisieron acordarse ya estaban ahí no más ya estaba la situación bastante apremiante pero más allá de eso Denver sigue muy bien Denver sigue muy sólido Denver sigue ganando y sigue haciendo un muy buen papel a decir verdad buen partido Denver Nuggets buena victoria con esto bueno se posicionan muy bien para quedar primeros en el oeste les falta todavía un par de victorias más como para asegurar ese primer lugar pero tiene toda la pinta de que van a terminar de esta manera una lástima igualmente no haber podido presenciar el duelo entre NBD y Jokic es una lástima la verdad es una pena porque bueno era el duelo por el MVP podríamos llegar a decirlo lo que sea y no pudimos presenciar ese duelo realmente una lástima al 100% igualmente Philadelphia dio pelea la verdad que no estuvo mal Philadelphia no estuvo nada mal Tobias Harris termina con 16 puntos 7 puntos para Melton no estuvieron a la altura claramente de la circunstancia porque uno esperaba que sin los jugadores tan importantes que faltaban Tobias Harris especialmente tome la batuta un poquito del equipo de a ratos y logre un gran juego la verdad que no estuvo mal Tobias pero bueno queda con un poquito de sabor agridulce y Melton sí que estuvo bastante mal en general por suerte para Philadelphia apareció Maxey Maxey estuvo increíble 29 puntos para él 14 para McDaniels desde el banco Paul Reed con 16 fueron los artífices de esa remontada digamos fueron claves para esos momentos muy específicos hasta Korgmas jugó un rato ahí también es que la verdad es que Philadelphia como que tiró el partido en un momento Philadelphia claramente también o sea es como que no se esperaba Philadelphia tampoco estar ahí y ahí estuvo el quiebre del juego porque entró Korgmas entró hasta Springer y Harrell que no juegan nunca y fueron los artífices de la remontada fue muy raro se terminó dando muy raro y como que los fanáticos de Philadelphia quedaron entre felices porque bueno remontaron un poco pero más o menos porque no sé la verdad es que fue muy curioso el partido de ayer pero reitero ganó bien Denver o sea cuando Denver quiso jugar claramente fue muy superior aunque bueno fue un partido que tampoco se puede analizar demasiado porque con las ausencias que tenía Philadelphia era complicado competir de todas formas por otro lado New England jugó muy bien 124-90 lo hizo de muy buena forma lo pasó por arriba a Portland era de esperarse también pero a ver Portland venía el día anterior de hacerlo un muy buen partido por ejemplo Oklahoma City había ganado Oklahoma bien sobre el final y en un partido que fue súper apretado y que llegó a estar al frente en varias oportunidades el equipo de Polón incluido en el último cuarto New Orleans ayer no permitió absolutamente nada de eso lo pasó por encima desde el minuto 1 lo pasó por encima ya en el primer cuarto le llevaba 20 puntos de ventaja que después llegaron a ser 36 incluso en algunos momentos la verdad es que buen partido de Pelicans en el día de ayer a ver si esta victoria de Pelicans le da como para engranar un poquito y empezar a ver las cosas de otra manera Pelicans está bastante bien dentro de todo Pelicans está a día de hoy octavo que se dice pronto estaba séptimo hasta ayer pero tal como ganó Minnesota digamos ahí pasó y por el tema desempate y todo esto es como que queda todo medio distinto pero la realidad es que New Orleans está ahí nomás y ha ganado últimamente algo viene de ganar unos cuantos partidos consecutivos la verdad que por Lance perdón que New Orleans se posiciona de buena forma hay que ver porque ahora sí a New Orleans le vienen partidos más complejos hay que ver si este envión si este subidón le da como para seguir adelante en estos próximos partidos y robar algunos por lo menos porque tiene partidos contra Denver tiene partidos contra el equipo también de Warriors o sea tiene partidos complejos de cara a lo que se viene pero ayer hicieron el trabajo fantásticamente Ingram jugó espectacular 29 puntos 16 para Trey Murphy 7 para Herbert Jones pero con una muy buena defensa a Jadon Sharp la verdad es que lo limitó muy bien Balancionas 10 puntos 21 rebotes 4 de esos ofensivos estuvo muy bien Balancionas está jugando un poco mejor últimamente 17 puntos para McCollum 8 asistencias buen partido para él también desde el banco Richardson con 10 puntos correctísimo partido también para Richardson la verdad es que New Orleans ayer hizo un gran trabajo hizo un muy buen papel me gustó mucho lo de New Orleans en el día de ayer y bueno se terminan llevando una buena victoria y además lo positivo el día de ayer también es que sus titulares no jugaron mucho porque ahora vuelven a jugar reitero en el día de hoy juegan contra Warriors si no me equivoco esta noche si a última hora juegan contra los Warriors va por TNT por cadena nacional digamos ese partido y justamente no haber jugado muchos minutos a sus titulares era clave para el partido ayer lo ideal era sacar mucha ventaja de arranque y que los titulares descansen y la verdad que se dio más o menos de esta manera porque McCollum jugó 25 minutos Trey Murphy jugó 27 el que jugó más fue Ingram que jugó 31 pero en general se dio como para que New Orleans haga un partido medio tranquilito y afrontar a los Warriors hoy de la mejor manera ese va a ser un partido muy bisagre es un partido muy clave muy muy clave porque New Orleans tiene el récord de 38-37 y Warriors tiene el récord de 39-37 si gana Pelicans lo pasa a Warriors se posiciona mejor de cara a lo que se viene y ojo mucho cuidado con esto así que veremos es un partido realmente muy clave pero bueno los Warriors son titulares y la verdad que Warriors como titular suele hacer un gran trabajo veremos a ver si en el día de hoy repiten ese gran trabajo que habitualmente hacen que bueno vienen de perder el otro día contra Minnesota ni más ni menos Portland por otra parte bueno la verdad es que poquito que mencionar Jaedon Sharp que venía de jugar muy bien el día anterior ayer no estuvo reitero muy bien defendido por Herbert Jones 12 puntos para Drew Banks 12 puntos también para Jaedon Sharp justamente desde el banco fue quizás lo mejorcito que tuvo Portland 20 puntos de Kevon Johnson Kevin Nox con 15 11 para Reddish poquito de comentar poquitito de comentar o sea los partidos de Portland ahora en más van a ser así seguramente pierdan todos los próximos encuentros que tienen por delante se ven favorecidos los que tienen partidos todavía restantes contra Portland pero es la realidad es lo que hay ya están afuera de todo y no hay mucha chance digamos no hay mucho que Portland vaya a hacer de aquí en más es la realidad de Portland el día de hoy ya estando eliminados de la contienda siquiera por el play-in por otro lado Minnesota le ganó a Sacramento también Minnesota viene muy bien viene muy bien Minnesota mucho ojo con Minnesota mucho ojo con Minnesota que Minnesota ya se pone sexto a partir de la derrota de la victoria de ayer y realmente es un equipo súper competitivo es un equipo súper competitivo Minnesota es un equipo que no ha tenido al equipo completo desde noviembre y recién volvió con la Anthony Towns y el equipo juega muy bien ayer no jugó con la Anthony Towns jugó contra los Sacramento Kings que son un equipazo y estaban completos y les ganó igual de visita y todo o sea lo de Minnesota mucho ojo porque Minnesota es un señor equipo es un equipo muy serio de verdad muy serio de verdad para mí es de los equipos más sólidos que ha tenido esta temporada sin duda alguna y reitero a mí la pauta que me marca que Minnesota puede ser muy bueno en play-off es que tiene un muy buen récord contra equipos muy fuertes Minnesota cada vez que juega contra un equipo muy fuerte siempre juega muy bien hay otros equipos que por ahí no tienen esos récords pero Minnesota tiene prácticamente récord de 50% contra rivales de más de 50% de victorias es un gran récord y para afrontar play-off que obviamente te vas a enfrentar contra rivales de mucha jerarquía es algo a tener muy en cuenta ojo con Minnesota mucho 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 ojo con Minnesota que están realmente muy bien la llegada de Conley le ha cambiado claramente la cabeza a este equipo obviamente no deja de ser curioso la ciudad de Minnesota porque el año pasado también estaba muy bien y dieron mucho por Gobert y después cambiar a D'Angelo por Conley obviamente que también es medio polémico porque estás cambiando un jugador de 26 años como a ti D'Angelo por uno de 35 como Conley es si la situación no es la mejor digamos la más propicia pero sí que es cierto que Conley le ha dado un salto de calidad que es innegable Conley es mucho mejor base que D'Angelo Russell no sé si es mejor jugador porque D'Angelo tiene otros atributos pero como base armador propiamente digamos como base base es mejor jugador Conley y se adapta mejor a jugar con este equipo que tiene en Minnesota D'Angelo capaz que es mejor jugador en general que Conley puede ser creo que es discutible podría ser que sea mejor D'Angelo pero D'Angelo es más personal digamos D'Angelo es más de jugar para él mismo obviamente juega picanro y todo pero es más de jugar a lo personal no se entendía muy bien con Gobert además Conley te involucra a todos Conley pasa la pelota en el momento justo no comete errores no pierde pelotas y es muy importante eso para un equipo como Minnesota que no necesita un base de características personales no lo necesita porque teniendo a Anthony Edwards teniendo a Carl Anthony Town teniendo a Gobert para jugar un poquito de picanrol también McDaniel que está jugando muy bien lo que necesitaba era un base que distribuya un poquito y Conley viene como anillo al dedo a este equipo y realmente lo está haciendo fantásticamente y Minnesota está fuertísimo fuertísimo ojo con Minnesota en playoff si Minnesota se posiciona y sexto como está ahora o clasifica séptimo o lo que sea ojo mucho 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 ojo que le puede dar un disgusto fuerte a cualquiera de los que está por allí en la vuelta a Grizzlies bueno ayer le ganaron a Sacramento de visitante así que imagínense cómo será la cosa ojo con Minnesota mucho ojo y ayer jugó un gran partido la verdad es un equipo que juegan todos bastante bien casi siempre McDaniel es un buen partido la verdad 20 puntos para él Kyle Anderson con 15 puntos 11 asistencia la temporada de Kyle Anderson es alucinante la verdad totalmente desapercibida pasa pero está jugando increíble Gobert 16 puntos 16 rebotes 4 asistencias está jugando muy bien Gobert también está jugando muy bien la verdad 17 puntos para Anthony Edwards 7 asistencias también Conley con 16 puntos la verdad que haciéndolo muy bien otro partido más de Conley con 0 pérdidas de balón como les digo o sea es un jugador que es muy regular es muy regular Conley y es importantísimo para un equipo que tiene lo que tiene porque todos habitualmente juegan bien necesitan un base que arme un poco y Edwards es el que un poquito saca por allí su versión más explosiva si se quiere es el más irregular probablemente también a partir de esto pero tiene un equipo que funciona como tal y realmente lo hace muy bien después desde el banco Nas Reed entra siempre muy bien también 18 puntos para él en este caso Shailen Nowell que volvió 14 puntos Nowell se había perdido un montón de partidos pero es muy importante desde el banco Nowell realmente lo hace muy bien habitualmente y la verdad es que este equipo es interesantísimo la verdad es que es interesantísimo me está encantando este tramo de la temporada del equipo de Minnesota a ver qué pasa con ellos de aquí en más a ver cómo cierran la temporada tampoco es que estos partidos lo van a posicionar a Minnesota de cara a los peleados como el principal candidato pero está jugando bien yo tendría un especial cuidadito con Minnesota porque es un equipo bastante a tener en cuenta Sacramento por otro lado no hizo un mal partido ayer la verdad lo peleó bien el partido estuvo al frente en el marcador en algunas oportunidades incluso ahí medio en el tercer cuarto lo hizo de buena forma arrancó mucho mejor Minnesota después como que Sacramento empezó a limar esa diferencia se puso al frente pero el último cuarto otra vez sacó diferencia a Minnesota la verdad que Minnesota fue mejor ayer que Sacramento claramente fue mejor no con amplios márgenes pero fue mejor y la verdad es que Sacramento no le encontró la vuelta porque Sacramento penaliza mucho el costado defensivo la verdad que Sacramento defiende bastante mal y encima se encuentra con Minnesota que está defendiendo bastante bien entonces esto se da una receta para el desastre porque Sacramento no pudo hacer tantos puntos como hace habitualmente y claro te meten 119 puntos y es como que no podés hacer demasiado al fin y al cabo Sabón hiciste un gran partido 24 puntos 10 rebotes 4 asistencias tiraron Fox con 29 puntos Kevin Werther no participó demasiado en el día de ayer 13 puntos el que falló un pelín quizás fue Kegan Murray si Murray hubiera estado un poquitito más fino capaz que otra cosa hubiera sido para Sacramento ¿no? pero tiró Murray en el día de ayer 1 de 8 desde el triple 3 puntos para él apenas 6 rebotes la verdad es que no estuvo en su mejor nivel y el banco es suplente sobre todo tampoco estuvo a su mejor nivel porque si Malik Monk es el que anota más termina con 12 puntos Malik Monk pero termina igualmente tirando 4 de 13 de campo del otro lado tenías a Nowell que realmente ya por sí solo metió más puntos que Malik Monk y encima de eso le sumas a Nash Ray claramente tampoco desde el banco Sacramento pudo hacer demasiado fue una buena victoria del equipo de Minnesota esto no quita que Sacramento también sea un gran equipo la verdad es que fue un gran partido fue un partido entre dos rivales muy fuertes dentro de lo que es la conferencia oeste pero bueno Sacramento se quedó con las ganas era importante para Sacramento ganar porque si ganaban clasificaban a playoff por primera vez en tantos años será el próximo obviamente Sacramento eventualmente va a clasificar pero bueno ayer se quedaron por allí con las ganas una lástima a decir verdad para todos los fanáticos que estaban esperando eso y cerraba la jornada un partido entre Clippers y Chicago Bulls unos Clippers que venían realmente de bueno de hacer un buen partido del partido anterior contra el equipo de Oklahoma City habían jugado el jueves y después bueno venían más o menos del partido contra New Orleans que allí no les fue tan bien pero ayer dieron vuelta la situación una vez más ayer la verdad es que Clippers jugó un partidazo realmente lo hizo de gran manera el equipo Angelino y dominó el encuentro con gran solidez llegó a sacar 25 puntos de ventaja el resultado termina siendo un poco mentiroso porque ahí sobre el final se puso se puso a 10 perdón Chicago pero realmente nunca hubo esa diferencia o sea la diferencia era de 25 pasa que claramente Clippers bajó bajó la marcha un poquitito y a partir de eso termina poniéndose un poquitito más en partido el equipo de Chicago pero la diferencia también ha sido mentirosa podía haber sido de 30 y pico puntos tranquilamente lo pasó por encima Clippers realmente lo pasó por encima de la mano de un equipo que ayer cambió un poco y va a cambiar de aquí en más Batum fue titular en el día de ayer Batum fue titular en el día de ayer Marcus Morris no jugó en el día de ayer y esto cambió un poquito la ecuación con Batum titular el equipo jugó mucho mejor claramente Batum jugó un montón de minutos tiró increíble 8 de 10 desde el triple tiró Batum no va a jugar así siempre tampoco pero se nota que el equipo con Batum en cancha es mejor es la realidad o sea claramente se nota que con Marcus Morris el equipo no está funcionando y la verdad es que Batum jugó un partidazo en el día de ayer 24 puntos para él Kawai también jugó muy bien que venía de no hacer un tan buen partido el otro día ayer Kawai jugó increíble 22 puntos para Kawai Leonard 7 rebotes 6 asistencias tirando 8 de 13 de campo la verdad que jugó muy bien Subak muy sólido Eric Gordon 22 puntos lo hizo de muy buena manera también Westbrook jugó un partidazo también 12 puntos para él tirando 6 de 11 de campo 10 asistencias además 3 robos de balón está defendiendo muy bien Westbrook también me está gustando mucho en ese costado de la cancha la verdad que está haciendo un muy buen papel en Clippers Highland con 13 puntos desde el banco 8 asistencias también jugó increíble Mason Plumley con 10 puntos la verdad que muy bien también Clippers jugó jugó bárbaro ayer la verdad que estuvo fantástico es cierto que Chicago venía de jugar back to back anteriormente contra Lakers venía de jugar el día anterior y eso obviamente siempre pesa eso no está bueno porque el equipo viene más cansado y todo es el traje que se le da Clippers no ha tenido tantos rivales en back to back como para aprovecharse de eso lamentablemente era la buena temporada así se ha dado su calendario pero bueno ayer le tocó y realmente se notó bastante se notó bastante porque sobre todo sobre el final del partido Chicago como que se queda también un poquito sin piernas el segundo tiempo de Chicago ya en el tercer cuarto es donde empieza por ahí a verse la situación y que Clippers empieza a sacar un pelín de ventaja encima de visitantes y todo obviamente para Chicago se le complicó un poquito pero jugó un partidazo Clippers la verdad jugó un partidazo realmente muy bien varios jugadores en dobles dígitos todos funcionaron defendió bien la verdad es que Clippers ya dio una muestra de carácter a ver si con esto también cambian un poquito una temporada que viene más o menos para Clippers viene con algunos saltibajos la verdad uno esperaba quizás un pelín más de ellos pero viene más o menos era importante ganar el partido ayer como para acomodarse de mejor manera porque con la baja de Paul George obviamente Clippers un poquito puede llegar a penar y está muy cerquita hay Clippers de todo porque encima Minnesota no para de ganar se acercó mucho a Clippers está ahí y Clippers tranquilamente si pierde un par de partidos puede caer al play entonces es importante que siga ganando como para meterse en situación a ver si por lo menos puede llegar a clasificar a playoff directo que eso será el objetivo seguramente de Los Ángeles Clippers veremos qué sucede con ellos de aquí en más de parte de Chicago no fue un buen partido realmente no fue un buen partido TheRozan fue lo mejor con 21 puntos quizás Busevich 20 puntos 8 rebotes 5 asistencias 23 para Zach Labin 9 para Patrick Beverly no jugó Caruso en el día de ayer Caruso le da mucha solidez a este equipo esa dupla digamos perimetral con Beverly Caruso le da un salto de calidad a este equipo de Chicago muy fuerte cuando no está Caruso se nota bastante porque es un jugador que no mete tantos puntos o lo que sea pero créanme que se nota muchísimo y encima desde el banco tampoco tuvo mucha alternativa no fue el mejor partido de Chicago en el día de ayer la verdad es que no jugó nada bien se vio completamente dominado por un Clippers que salió al tercer cuarto a comerse el mundo y claramente lo logró pero bueno Chicago borrón y cuenta nueva no dejan de ser un equipo que viene más o menos decentemente últimamente venía ganando algunos partidos ahora juegan otra vez contra Lakers a los que le ganaron el domingo a ver qué pasa con ese encuentro será en este caso locales a ver si pueden levantar la cabeza o bueno vuelven a perder algún otro partido dicho esto el playing el equipo de los Bulls igualmente lo tiene ya ya hecho digamos allí va a entrar pero igualmente no deja de ser una derrota fea de Chicago en el día de ayer y así queda todo al fin y al cabo obviamente Denver sigue primero ya como les digo o sea le faltan un par de victorias más a Denver para quedar primero seguro en el oeste después viene Memphis después viene Sacramento que se aleja un poquito de Memphis esto va a quedar así gente Denver va a ser el primero Memphis va a ser el segundo Sacramento va a ser el tercero esto no va a cambiar ya a esta altura después viene Phoenix a medio partido Phoenix están los Clippers esto está muy parejito todo la verdad está muy parejito pero bueno a Phoenix le vuelve Kevin Durant y en Clippers no va a volver Paul George por lo menos en la temporada regular eso cambia un poquito el estado de situación está Minnesota Minnesota por allí ahora Minnesota ha quedado ya sexto a día de hoy lo ha pasado a Warriors porque tiene el desempate a favor la verdad es que Minnesota está muy pero que muy bien después viene Warriors que ha caído al Plain la verdad es que curioso también lo que ha pasado con Warriors que ha perdido un partido nomás y como cae todo es increíble después viene New Orleans que bueno ha ganado algunos partidos y se posiciona muy bien New Orleans hasta hace nada o sea no sé cuánto hace hasta hace una semana estaba 12 New Orleans o 13 o sea es una locura y estaba octavo el día de hoy veremos a ver cómo le va de aquí en más pero claro han ganado 5 partidos consecutivos son una de las rachas más grandes de la NBA creo que Memphis es el que tiene más tiene 6 y después Denver y Minnesota están con 4 victorias consecutivas tiene 5 en este caso Pelicans está muy bien y el principal perjudicado de la jornada de ayer fue Lakers porque ganaron todos la verdad ganó Minnesota que no era algo que quería Lakers ganó Pelicans que no era algo que quería Lakers ganó Dallas que era algo que no quería Lakers la verdad que se le dio todo mal ganó Clippers incluso que era algo que que bueno tampoco obviamente quería Lakers ya Lakers está lejos del secto es medio complicado podrían llegar a poder acceder a eso pero están medio complicados digamos pero igualmente no se le dio nada a favor a Lakers en el día de ayer la verdad que absolutamente nada pero bueno Lakers igualmente tiene un calendario más o menos como para ver qué pasa con ellos de aquí en más y bueno Dallas se acerca un poquito está en medio partido nomás de Oklahoma hay que ver qué pasa con eso y Utah bueno Utah se aleja mucho está a dos partidos completos de Oklahoma y Portland ya está eliminado todavía no está eliminado matemáticamente pero creo que le falta una derrota nomás para estar eliminado al 100% así que así está todo en la conferencia oeste mientras que en el este está todo como siempre digo mucho más predecible Milwaukee sigue ganando le saca dos partidos a Boston Philadelphia ha quedado muy lejos y ojo con esto porque Cleveland Cleveland está a nada más que un partido y medio de Philadelphia y Cleveland viene ganando varios partidos consecutivos mientras que Philadelphia viene perdiendo varios partidos consecutivos y Philadelphia tiene un calendario bastante complejo de aquí en más ojo Cleveland no se meta a tercero mucho ojo Cleveland no se meta a tercero al fin y al cabo y termine por allí haciendo de las suyas mucho ojo con esto porque para Cleveland quedar tercero sería espectacular porque a ver claramente jugar a día de hoy jugar con Brooklyn vamos por caso o incluso con un equipo de Miami que viene más o menos creo que es un poco más sencillo que jugar contra Knicks que viene muy bien últimamente ojo con esto porque esta pelea puede estar interesante no pensé que se iba a poner tan así pero la realidad es que Philadelphia ha perdido tres consecutivos Cleveland ganó cuatro era raro digamos pensar algo por el estilo y se puso ahí nomás ojo con esto por otra parte Brooklyn y Miami están empatados en cierto lugar tienen desempate a favor de momento Brooklyn y después se hace un escalón allí viene Atlanta a tres partidos del séptimo empatado con Toronto y un partido atrás viene Chicago habrá que ver qué sucede este partido del miércoles es muy importante para definir lo que pasa en play-in entre Chicago y Lakers es muy importante ese partido para los dos el que gane se va a posicionar mucho mejor y el que pierda se le puede complicar un poquito la cuestión dicho esto Chicago no va a caer más allá del décimo porque Washington después viene a tres partidos completos es muy complicado y después viene Indiana esto ya estaría también igualmente Chicago por lo menos el décimo lugar lo tiene ya 100% asegurado 99% asegurado porque siempre hay uno que me dice bueno pero no digas que sí o sí es así porque capaz que no 99,9% asegurado tiene Chicago Lakers no tanto Lakers sí que estaba ahí o sea está Dallas a medio partido nada más así que veremos qué sucede de aquí en más pero la verdad es que está todo hermoso en la NBA en esta lucha por el play-in los play-offs y todo lo que se viene de ahora en adelante si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos